Álvaro Álvarez Barragán, Director General de Apoyo de la Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública, mencionó que se han atendido a más de 20% del rezago educativo en Puebla, y que se ha invertido 75 millones de pesos solo en este año. Y quiero anunciarles que, como reflejo de esta actividad que se va a desarrollar en esta segunda jornada nacional, no solamente Puebla, toda la nación está en estas circunstancias en este momento, buscando la manera de incorporar a los adultos de más de 15 años, que no han tenido la oportunidad de cursar su primaria, su secundaria, y también alfabetizándolos como lo estamos haciendo en Puebla y en otros estados. Los vamos a incorporar para que, a través de un examen impreso, como lo vieron en este momento, los vamos a acreditar también a través de un examen electrónico. Para Telefórmula Puebla informó Edgar Rugerio.